Hey que tal parceros yo soy Kevin Smith y esto es Sueños y Destinos y me encuentro por aquí realizando el videito para participar en la dinámica de Thor Motos y Ruta 18 de la aventura donde estarán entregando unas alforjas semi rígidas he estado por aquí saliendo de trabajar y iba a hacer el video pero miren no contamos con que el tiempo esta tarde estuviera de esta manera lluvioso pero aquí va mi video de mi moto una MRX 150 de Auteco por ahí está la gallina vamos a hacer el video de lo que tiene mi moto de cómo ha sido mi experiencia con ella y de todas las aventuras que he podido vivir gracias a la negra bueno y estas son las adaptaciones y personalizaciones que le he hecho a mi gusto uno es la H, la H de Yamaha me parece muy bonita protege mucho las barras guardabarro de YZ y este guardabarro no recuerdo el nombre bien para proteger mucho lo que es esta parte del motor tenemos una pechera marca Firepath que por ahí tiene un golpe ya me salvó en una parte que estaba pasando muy rocosa exploradoras las tenemos para cuando vayamos a viajar en parte fea bueno responsabilidad de no clisar los carros recordemos que también van vidas en esos vehículos entonces no podemos pasar desapercibido ese detalle cúpula de mt un amiguito me la dijo yo la tengo instalemos la y se la colocamos viene con sus portavientos nitrus con su protectorcito de la bomba de líquido de freno delantero para colocar el celular aquí tenemos todos los comandos bueno esto prende estacionarias está fallando por el contacto que hace con el agua por aquí tenemos las exploradoras todo común y corriente el puerto de cargar le instalé esto para no rayar el tanque tenemos el portal forjas portal forjas que me ha sido de gran ayuda en esta moto yo soy cantante entonces me ayuda muchísimo por el tema de poder viajar de transportar por aquí ya tiene un pequeño amarre porque de verdad que han sido unas guerreras las adquirí de una persona muy especial por aquí está marcado el maletero viejo milo muchas gracias ellas son unas guerreras me han acompañado infinidad de veces han sido buenas conmigo pero como tal ya se les está acabando la vida bueno la adaptación que se le hizo aquí fue con nuestros tornillos de lujo en la careta el protector de farola tenemos aquí la h fue incluso con unos coditos porque ella como tal no llegaba para poder hacer llegar bueno y les estaba comentando aquí en esa parte de firepads contamos con nuestro impermeable con nuestras botas otro impermeable para el acompañante y herramientas las herramientas como tanto las cargo aquí pero aquí siempre cargo todo lo que es herramientas la moto mx 150 es una moto muy buena para destapadas para ciudad para carretera para viaje largo tuve un viaje de bolívar cauca hasta medellín guatapé la piedra del peñol de aproximadamente 18 horas donde viaje solo viaje con las maletas equipaje y nunca sentí tan cansancio como como decir no quien necesito parar o sea fue súper chévere el viaje la moto se comportó muy bien la moto no no me presentó ningún problema hay que tener mucho cuidado con la tensión de la cadena mantener muy bien lubricado el kit de arrastre porque ella sí sufre de que se sale los dueños de las mdx sabemos que es tenaz porque bueno tenemos que parar hacer el mantenimiento tensionar cadenita mantener muy bien lubricado la cadena porque este sí es un tema que nos puede pasar bueno y así es como se vería la moto con las exploradoras prendidas con las estacionarias con la luz de la farola bueno y algo más que les quería comentar hay que tener mucho cuidado con esto miren por aquí ya lo ha dicho lo ha dicho milo en un vídeo de ruta 18 mucho cuidado con esta colita se está partiendo esta parte y él dio la solución en su canal así que los invito para que vayan y miren el vídeo en estos tornillos corremos el riesgo de botar la placa aquí en esta parte si se dan cuenta ya se está partiendo y es peligroso es peligroso botar la placa y ustedes pues no se quieren meter en todo el trámite y el papeleo que se viene cuando se bota una en esta parte este patino yo sé que muchos dirán ese es un arreglo muy hechizo cogí una llanta la corte porque el patín de ella se me reventó entonces cogí mantengo bien lubricado esto pues como la acabé de lavar porque vine cerca entonces no la he lubricado bien pero miren este patín me ha servido muchísimo porque el original fue difícil de conseguirlo lo hice de llanta me ha funcionado perfectamente no afecta en nada la moto entonces ahí les dejo el dato para que ustedes lo puedan hacer también la mrex ha sido para mí una moto una bendición me ha permitido transportarme y vivir aventuras de verdad me ha ayudado muchísimo en mis viajes cuando he ido presentaciones ya aquí les dejaré unas fotos de cuando monto todas las maletas y viajo en la compañía de mi padre algún amigo que me acompañe gracias a mi familia por aquí en este vídeo también le agradezco a mi hermanita mi mamá mi papá milo de verdad mi admiración y mi respeto tormentos igualmente también me los bendiga muchas bendiciones que todos sus sueños papá monstruos se les cumplan porque ustedes tienen una energía brutal y están trabajando duro ustedes son unos tesos para esto me gustaría mucho mucho poderme ganar en este en esta dinámica las alforjas semi rígidas porque me permitiría bueno guardar estas y darles un descanso un tiempo mientras les hago coser esta parte de aquí que se me se me soltó se me arrancó por el peso por ahí me volteé entonces el peso del impacto del barranco hacia esta parte por aquí les muestro se me arrancó esta parte estaba pasando por un barranco se me volteó la moto y el impacto hizo que las alforjas arrancaran esta parte aquí les dejo la imagen de la moto camo mx 150 por aquí he tenido unos problemitas de pintura los cuales han sido muy respetuosos y me han colaborado en la mayor parte y han tenido me han dado garantía por esta partecita ya están las tapas creo que se llaman focalizadores por garantía ya me llegan en esto porque si presentó un problema de ampollación y se ha despintado bastante igual que esta tapa esta tapa ya me la dieron por garantía no ha tenido otro problema pero está así se ha tenido problemitas de pintura si se pueden dar cuenta ella ha perdido la pintura en estas partes ya cuenta con 12 mil 800 kilómetros se me ha comportado súper bien juicioso con el cambio de aceite con el cambio de filtro con la revisión en auteco con kit de arrastre con llanticas con el mantenimiento eléctrico con todo está súper al día con rodamientos también tienen que tener muy en cuenta los rodamientos me vino una sola falla con el freno de disco trasero creo que fue mi mal uso porque como tal si se desgastó ya tiene una curvita tengo que ir para cambio entonces normal por aquí he tenido de extensión a desapretado este tornillo bueno mi gente aquí está el vídeo de mi mx 150 mi experiencia y parte de los viajes y aventuras que he tenido espero vivir muchísimas más gracias a ruta 18 a ellos a sus vídeos recomendando la moto gracias a ellos fue que compré mi moto mi mx tuve la oportunidad de compartir con ustedes que me los bendiga a tor motos también un agradecimiento por pensar en nosotros y hacer estas dinámicas que nos apoyan muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes que mi dios me los bendiga una energía y un abrazo brutal para todos ustedes guerreros y monstruos de la aventura que mi dios me los bendiga se despide que en smith de sueños y destinos ah